Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Atriel y estamos aquí en Metal Gear Solid 5, estamos en el cuarto episodio Y le voy a dar una oportunidad a hacer la serie, porque bueno, he puesto por Twitter que es frustrante un poco Pero voy a intentar hacer, es que me gusta mucho el juego tío, me está molando mucho y joder me da bastante rabia Me da bastante rabia, me da bastante rabia dejarlo, porque joder me está molando un montón Y joder quiero darle, quiero intentarlo otra vez, joder quiero intentar esto otra vez, porque llevo un rap intercambio Y vamos a darle, como digo, pues eso, otra oportunidad, esto lo he intentado ya un par de veces Pero lo que vamos a hacer es probar otra estrategia, que es lo que pasa, que es que Al intentar hacer esto varias veces, pierdo mucho tiempo, porque claro, estás aquí yendo despacio, tranquilamente Intentando ir con sigilo, no sé qué, tal cual Y te descubren y la mangas, y muy gorda Entonces, voy a probar a ir por otro camino, a ir por este lado Y vamos a ver qué es lo que conseguimos hacer Vale, tenemos una parola A ver, venga, vamos a intentarlo Y es la primera puta misión, verás tú cuando avance más Va a ser esto horrible Bueno, tenemos ahí a un tipo Ahí hemos cazado un chisme de estos No sé lo que es Creo que los tejados Hostia, me he marcado, ah vale, aquel No, pero eso que es Eh, ¿qué es eso un tío? No sé, pero bueno, está marcado Genial A ver, es que es cierto que, a ver, hay que Lo primero de todo hay que ser sincero, ¿vale? Yo soy putamente penoso Con los juegos de infiltración Pero putamente penoso, ¿vale? Entonces, eh Ahí va Entonces, pues Si llevo un rato por aquí dando vueltas Y de repente Resulta que me detectan Pues Todo el rato que yo voy aquí Se va a la mierda Vale, vamos a ponernos No, aquí Esto, de momento Lo que me gustaría es Volver a poner silenciador a esto Pero es que No sé si es que la he cambiado en algún momento O qué coño he hecho Pero no tengo silenciador para ella A ver, poco a poco Vamos a ir poquito a poco Estoy intentando probar otra ruta Porque antes entraba por el lado de allá Vale, por ahí hay gente Me ha parecido oír pasos por aquí A ver, vamos a ver Vale, estos no me han visto Encima es que, claro Hay que tener tantísimas cosas en cuenta En estos juegos, macho Intentar buscar un camino Que sea Apropiado Despacito, despacito Algo por aquí Vale, vamos a ir poco a poco En cuanto esté aquí Vamos a echar un vistazo Otros dos señores Nada más Desde aquí me ven seguro Vale Vale, otro para por aquí Bueno, lo importante es Tener a todos los Más posibles Marcados Por aquí va a ser un poco complicado Porque estos me van a ver Seguros ¿Vale? Empezamos Te Vamos 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 a ver, tenemos aquí a estos A 18 metros Luego a 25 Mirad por si acaso hay algo Lo que debamos tener en cuenta Es importantísimo marcar los objetivos Porque es que si no Vale, estos Vale, eh Hey, ¿te escuchaste? Es un cracodil que ha ido a Bagram ¿Me escuchas? Un arma de maldita y un arma de braño No, dicen que tienen que tomar el complejo de los objetivos ¿Ráquetivo de los objetivos? Me gustaría saber que es eso de ahí arriba A ver Gilizadora, vale, vale, vale Pero me vendría bien que estos Se separasen Me vendría Bastante bien que se separasen A ver, también la otra opción es que podemos esperar Porque en algún momento Tendrán que hacer algún movimiento distinto Los dos vienen para acá Hay que tener mucha paciencia Y es que también Ese es otro problema de esto Hay que tener mucha paciencia Y yo no soy precisamente Paciente, que digamos Ha venido un camión que está allí Está por aquel lado Con la pistola tranquilizadora es mejor darles en la cabeza Si puede ser Pero claro Porque no sé si voy a ser capaz de darles a los dos antes de que den la alarma ¿Me entendéis? Es que esto puede ser un problema Esto puede ser un pequeño problema Estos dos no se van a mover Eso es lo malo Ahí hay un círculo Que no sé exactamente que puede ser Vale, estamos pegados a la pared ahora Madre mía, que tensión What a tensión, un momento Joder Como fuman, ¿no? Ahí aquellos me estarían viendo por la ventana Encima también Ese es otro problema añadido ¿Qué es lo malo? A ver, que dejen de hablar Lo que quiero es que se pongan los dos mirando para donde tienen que ir Para adelante Me van a ver aquellos Despacito ¿Vale? Cuanto más despacito vayáis Mejor Porque peligra que A ver, ¿qué es esto? Uh, mira, un diamante Estamos en muy buena posición ahora mismo Estamos en un lugar muy bueno A ver, tranquilos, ¿eh? No hay ningún tipo de prisa Mira, estos dos se van Salen todos Vale, a ver estos qué hacen A ver, a ver, a ver, a ver ¿Se van a mover o no se van a mover? Vale, el coche se pira Perfecto, menos gente Y estos han empezado a patrullar Vale, hay dos que se han quedado dormidos Y estos ni se van a mover Hay que ir con mucha paciencia Y observar mucho, ¿eh? Tenemos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Mierda, me han visto ya Joder Vámonos, vámonos A ver, vamos a intentar Uy, vamos Joder Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Joder Vámonos, vámonos Vale, vámonos Que va a ser lo mejor Así nos da tiempo A que se recupere un poco Y si vienen por aquí Pues nos cargamos A los que rodamos en fuera Joder No iba mal, tío Me cago en la puta Joder Oh, look Vale, quieto, quieto, quieto Algunos me he cargado ya Así que, perfecto Otro por ahí Uh, tranquilamente Que no se puede con sigilo A disparos Con este auto-aim Tú me dirás A ver Ahí nos queda ese A ver Asoma, amiguito Dale, coño Fuera, hombre No, me he quedado con la caja Hostia ¿Ya? ¿Ya? Me voy a comer por culo, hombre A ver Fuera Fuera Dar por culo Que soy muy malo, tío Con el sigilo Que es que es así No lo hago aposta Lo prometo ¿Se me ha visto? Me quedan estos tres Y a tomar por culo Coño De la madre Luego más adelante Sí que es importante Si conseguimos capturarlos Pero bueno De momento Creo que nos podemos Permitir el lujo Uh, calla Hola Ah, chaval Tener cuidado conmigo Que soy muy peligroso Vuelve, vuelve Sal, sal Sal, moreno Sal Gracias Loco Joder, que le tengo delante Joder Y ya está ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo lo llevas? Lo siento Yo no hago prisioneros Eh Tomar por culo Cuando el sigilo falla Ah, hostias Y a tomar por culo Vale Vamos a pillar todo lo que pueda Mira, mira, mira Eso me lo llevo Y así Lo disparamos Mmm Bueno Vamos a echar un ojillo Amigo Acabo con tu agonía Joder Se me está subiendo aquí la gata Hola Caz Caz Oh, chaval No más No más No más No más No más Caz, es yo Bueno pues le hemos encontrado a este tipo Esta amiga está loca Me suena tanto esta puta cara Joder, te lo llevas así, en serio Vale, este punto verdad Pues vamos para allá Al punto de extracción Bueno al menos lo hemos conseguido Es la primera misión O sea tampoco es Para allá Al final nos hemos cargado todo el mundo y a tomar por culo A ver lo suyo es hacerlo en sigilo Pero es que soy realmente malo O sea soy muy malo Y aparte si no También iba a tardar la hostia Mancha como puedes correr así Con este tipo a los hombros ¿Sabes? ¿Qué quieres? Son como poco 70 kilos de pavo No sé si me explico ¿Cómo puedes correr así? Dios, eres el puto amo Joder Joder, está jugando con mis zapatillas Es maravilloso Dios, no es una puta mierda, ¿sabes? No veo una puta mierda Hola, buenas Ya estoy en casa ¿Qué tal si me...? Ah vale Ah vale Oh Dios Es ellos Es ellos ¿Qué tal si es eso? ¿Qué tal si es eso? ¿Pero qué tal si es eso? Dios, te maquete, ¿no? Dan un poco de mano Dan un poco de mano A ver Vale Hay que pirarse Joder Joder, yo tampoco Voy a una puta mierda ¿Sabes? Ahí Vamos No, no Quiero que te bajes Es que no quiero ir para abajo Me da miedo Me da miedo Esa gente ¿Sabes a lo que me refiero, no? A ver Espera, vamos a ver Coño Ya se me han visto Igual tenemos O es Tío, es lo que tenía que pasar Sí, pues no sé cómo, macho Quiero decir Este caballo Este caballo no corre Y por aquí no parece Que esto quiera saltar Joder Vale, vale, vale Pero que no sé cómo escaparme Tío Joder Vale, vale, vale Pues parece que me he escapado Hostia No, creo que me lo he encontrado de frente Estoy un poco jodido Joder, me ha echado Que el puto caballo más lento Buah, estoy más que rodeado Estoy jodidísimo, tío Pero cómo cojones Me, me Me escapo de estos Es que es imposible, tío Equipar el sombrero de pollo Guau Dale ¿Por qué no? Un sombrero de pollo Siempre Alegrar Así Míralo Sí, pero ¿Por dónde cojones voy? Eso es lo que yo me pregunto Es que no puedo ir por aquí Quiero decir No No Me saco la puta Ay, Dios Miembros fantasmas Te cagas Hostia, pero es que ¿Cómo le llevo? Vamos para abajo Me veo una puta mierda Y me han visto Pero es que ¿Qué cojones hago? Hostia, es que ¿Qué coño haces, tío? Sí, pero me parece a mí Yo estoy apañado Vale, joder Estoy indecido ¿Me estoy yendo para el otro lado? ¿Puede ser? No, polla Nada, nada A correr Tomar por culo ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios Que no sé por qué Se me ha ido Del juego Espera Vamos a seguir Vamos a seguir Estamos justo aquí Se me ha ido Se me ha cambiado de ventana Me ha ido A punto Virarse Hay que seguir corriendo Corre más Coño Corre más que puedes Snaker Hostias 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 Aquí hay mucha gente Y no veo No veo una puta mierda Y no sé dónde cojones Estoy yendo Hostia puta, tú Vale, creo que ya está Aquí estamos Tomar porол Logramos Hostios Hostias 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 de Junkie, ¡cuadre! ¡Ay dios que me estoy... ...haciendo el inmecil. A ver, eh... Esta al coleguita... A ver... Joder, joder, ¡ay! ¡Y vámonos! ¡Joder, tú! ¡Hala, caballito! Apañadelas como puedas. ¡Vámonos, ¿no? Vale, digo... Mira que sombrero más guapo llevo. ¡Madre mía! ¡Joo! ¡Cómo mola esto! ¡Madre mía! ¡La extracción ha llegado en la base! ¡Buah! ¡Bueno! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hostia puta! Muy mal, la verdad. Clase de, ¿sabes? ¡Ay dios! ¡Vaya mal me ha salido! ¡Mira eso! ¡Ay dios! ¡Soy un chic! Bueno, en fin, da igual. Por lo menos lo hemos conseguido. ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡La la 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 la! ¡Vale! ¡Eh! ¡Salido de resultados! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Maravilloso! Sí, pero no me cuentes los créditos. Que no me interesan. ¡Ya! ¡Me la pela pela la la la! ¡Clarito que para la pura! Ya es donde casa nuestra nueva. ¡Hey! ¡Ey! Es un operación que tenemos, ¿eh? Un 9 años hace... Ylines un Partido... ¡Clargirvi su mundo! P 오� Sus títulos. Eso seguramente es del Metal Gear anterior, del 3, creo. Sí, nosotros somos animales, ¿vale? Seguir de cerca de la cifra. Buscar el dinero que podamos encontrar. Puedo llamarlo, lo hicimos. ¿Ves esto? El animales. El hogar de nuevo. El phantom de la propia propia. Triunfo Death Oh shit Y no me permito Si Recuerdo todo Ya se recupero eh Jeje Madre mia rango D Dios que malo que soy La virgen Pero bueno vamos a ir a por la historia a fin de cuentas Intentaré hacer lo que pueda en sigilo Pero es que no No soy bueno con ello Joder Madre mia Voy a tomar por culo Chan chan Uh Vale Esto es del Del El ¿Cómo se llama? A el Joder De la demo Bueno esta especie de demo que sale Del Ground Zeroes Ground Zeroes o como queráis decirlo Es esa Que por lo menos No lo he jugado No lo he jugado pero me lo vi Osea que Se de que va el rollo Se de que va el rollito Si 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 Lo que pasa que ya digo De la historia hay cosas que me pierdo Pero bueno Que pasa negro Que pasa negro Que pasen Que pasen Que pasen Que pasen Que pasen Que pasen Eso no De que ¿Qué? Oh, shit. Me salé. Me salé. Hostia, que se cae. Y aquí entramos en una parte importante del juego. Ahora, ahora iremos viendo. Hideo Kojima. Episodio 2, Diamond Dogs. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí justo. Y en el siguiente capítulo... Bueno, espera. Vamos a ver esto de historia. Más bien. Vamos a ver estas capstines. Y hemos llegado. Bien. Vamos, Rubio. Vete para acá. Vale, yo te llevo. No. 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 Claro. Vamos a montar nuestro imperio. Y que sí. ¡Wa! ¡Los un muño! ¡Sus hace nueve años! ¡Lo terminó con hoy! ¡Ahora no se dormir! ¡Suscríbete al caldo! ¡Suscríbete al miño! A ver en que se convierte Diamond Dogs Míralo Oh, shit Hasta luego, eh Joder, vaya ben tolera que has armado ¿Qué haces? Boss, hay algo que quiero hablar Los preocupantes de correr en la base de Madre Bueno, en fin Pues lo vamos a dejar justo por aquí Porque ya estamos por fin en nuestra base Aquí va a haber que hacer muchas cosas Hay que construir nuestro propio ejército Y entramos en una parte de la historia Que te calles, gilipollas Que hago en tu padre Eh, que te estoy vigilando Eh, ocelot Que mi hijo te va a cortar la mano Bueno, no, te va Bueno, él no te va a matar de hecho Pero bueno, en fin Da igual Lo vamos a dejar por aquí, como digo Porque entramos en un punto interesante Y muy importante en la historia Eh, me tengo que ver algún Algún vídeo resumen de las historias anteriores Porque es que No me acuerdo mucho de muchas cosas Y hay cosas que no me sé Pero bueno, en fin De momento lo dejamos por aquí Capítulo cuarto de Metal Gear Solid Hemos completado la introducción Y a partir de aquí Empieza el verdadero El Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Espero como siempre que os haya gustado Y nos vemos en la próxima partida Chao